¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Canta la castañola chicos! ¡Canta la castañola! ¡Vamos! 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 ¡Amo chico! ¡Amo! ¡Amo chico! ¡Amo! ¡Amo chico! ¡Amo! ¿Qué? 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 Donde quiera que lo ponga, canta. No falla ni una vez. He hecho esta mañana un vídeo al perdido encima de la cabeza de un jabalí. No creo que me falle. No me ha fallado. Nunca falla. A ver si va a picar a la jabalí en la oreja, ¿eh? Que todo es capaz. Este jabalí lo maté yo en el regato, David. Un regato que se llama en mi pueblo el regato, David. Con el soniquete. Encima el jabalí. ¿Qué? Bueno, ¿eh? Cortamos que nos vamos ya. Nos vamos ya al recreo, ¿eh? Bueno, venga. Vale, 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 vale ya. Vale ya, vale ya, vale ya. Vale ya, vale ya. Vale ya, vale ya.